Buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos a este nuestro canal. Esta vez os traigo esta perspectiva que espero que la disfrutéis un montón. Quería cambiar de estilo de bebé que vaya, ya sabéis que yo soy muy temblor y me aburro de esto y intento probar otra cosa. Pues esta vez vamos a grabar con la cámara trasera, con el gran angular que se va a ver bastante amplios. Y bueno, sinceramente como no me veo, no sé cómo es Andrea este vídeo. Además de que no está conectado el micrófono, se lo va a escuchar con el teléfono. Así que bueno, tiene sus partes positivas, como este artículo, tapping, que me encanta, sinceramente. Y luego tiene otros óculos, o sea, otras contras que es que quizás no se escucha tan alto, ¿vale? No sé si no. Pero bueno, espero que la disfrutéis de todos modos. Así que, bueno, si no queréis disfrutar, les guste mucho mucho. Disfrutad, 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 relax, 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 que nosotros empezamos ya. Tenemos por aquí unos con tus objetos y además con el saludador, no sé cómo lo veréis, pero yo lo veo súper brillantito así que quiero que sigáis, quiero que sigáis, quiero que sigáis este trapito, 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 trapito voy a limpiaros, voy a limpiaros el aura, tenéis que imaginaros que sois como una ventana y yo voy limpiando, 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 limpiándose el alma con esto estoy aquí voy a limpiarlo, estás haciendo súper bien muy bien vamos a venir por atrás por delante por delante por atrás por delante muy bien por detrás por delante por delante por delante por delante vale está saliendo súper súper muy bien 용o por alí vale, perfecto Vamos a ver el siguiente ¡Aquita! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Derecha, izquierda, derecha, izquierda ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a pasar así! Gracias. ¡Suscríbete! 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 Relax 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 ¡Gracias! Relájate con esta estrella, 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 estrella. Que observas de lejos y veas como se va acercando. Muy bien, se va alejando. Muy bien, se va acercando. Muy bien, se va alejando. Muy bien, se va alejando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, se va al momento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, se va a hacer un poco de la cabeza. Muy bien. No, no, no. No, no, no. Hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya regalado, aunque sea un poco... No sé cómo se habrá escuchado, pero bueno, espero que os haya gustado todo el mundo, os quiero un montón y besitos a todo el mundo, chao.